Madhouse Record Representando Guanacaste El STC Crew Ya no eres pequeño STC Crew Automática Yo no hablaré del metal Si portara una plástica Tenga mucho cuidado usted lo que mastica Porque critica Se murmura en la calle Si se pone se la aplica automática Yo no hablaré del metal Si portara una plástica Tenga mucho cuidado usted lo que mastica Porque critica Se murmura en la calle En la calle todos se murmuran Muchos que hacen y amenazan Y por eso algunos ya no duran Y ahora quien es quien Para decir quien si es calle o no Yo me monto el metal Y ni yo mismo me importo Yo no me soporto Los tengo en vista Ya los apunte en la lista De nuevo el pequeño apista Automática Yo no hablaré del metal Si portara una plástica Tenga mucho cuidado usted lo que mastica Porque critica Se murmura en la calle Si se pone se la aplica automática Yo no hablaré del metal Si portara una plástica Tenga mucho cuidado usted lo que mastica Porque critica Se murmura en la calle Si se pone se la aplica No tengo enemigos Yo no tengo enemigos Y muchos en la calle Que quieren querer conmigo Por eso cuando salgo a mi metal En boca le manejo un tiro No se confunda Si lo pide se lo doy de fijo Y ya deje de hablar Y ya deje de hablar De mi pinta de maleante Lo veo en la calle Para aplastar lo ignorante Y deformar ese semblante Usted vive en la tierra Pero yo vengo de Marte Automática Yo no hablaré del metal Si portara una plástica Tenga mucho cuidado usted lo que mastica Porque critica Se murmura en la calle Si se pone se la aplica Automática Yo no hablaré del metal Si portara una plástica Tenga mucho cuidado usted lo que mastica Porque critica Se murmura en la calle Si se pone se la aplican Como he escuchado Que cargan y que disparan Y no saben como es la vara Hasta que la cara Con la cacha le rajaran Corre, corre Antes que la sombra negra Lo devore y lo borre Mi crack tiro en boca Mi mente se desenfoca Ella hablándome al oído Fácil me provoca Con el demonio en mis manos El corazón de arboca Accionó el gatillo Y le explota Automática Yo no hablaré del metal Si portara una plástica Tenga mucho cuidado usted lo que mastica Porque critica Se murmura en la calle Si se pone se la aplica automática No no hablaré del metal Si portara una plástica Tenga mucho cuidado usted lo que mastica Porque critica Se murmura en la calle Represente Guanacaste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!